Ojo, para mí es todo nuevo. No se crean que soy de hacer ese tipo de cosas. Sin embargo, hace un tiempo que me siento observar. Es muy relajante poder verlos. Son muy armónicos entre sí. No sé explicar bien cuál es el motivo que me atrajo hacia ustedes, ni el motivo por el cual me acerqué. Creo que fueron un montón de cosas. Si vamos al caso, estamos bajo el mismo cielo. Tenemos enfrente la misma laguna, hace el mismo calor, y hasta escuchamos los mismos ruidos. Pero hay algo que es distinto. ¿Será el color del pasto? No voy a negar que esa sea una afirmación totalmente clasista, producto de mi resentimiento de pobre. Pero no crean que soy una loca despechada o resentida. No es resentimiento mi móvil. Quizás haya un poco de envidia, pero envidia de la sana. Hay algo en la manera que tienen de manejarse que me da a entender que ustedes saben vivir una buena vida. No me mires así. Permítanme explicarles. Si yo me sentara en ese club a tomar mates en las mismas reposeras, sería como si no fuera parte del momento ni el lugar. Como si algo estuviera fuera del lugar. A ustedes les sale muy natural. Todos tienen bronceado lindo, gracias al hablar, y comparten esos códigos de gente bien. Se sientan a charlar horas y horas de donde van a ir a vacacionar, del trabajo, de sus hijos, en la universidad, de lo caro del dólar, y tantas cosas interesantísimas. Si supieran las veces que me imaginé cómo sería sentarme en el muelle con los pies en el agua, viendo cómo cae la tarde con una cerveza fría, chamando con las chicas, riéndolos todos juntos, sacando las fotos increíbles y pasando un rato discutiendo sobre cuál foto se vería mejor en nuestras redes y esas cosas que hacen las amigas con dinero. Hace mucho que son mis favoritos. De tanto observar, pude darme cuenta que en el club existen varios grupos. Está la mujer del doctor, siempre tan bronceada y aparentando menos edad. La familia del banquero, que siempre llega con cara de culo cuando están entrando al club y cuando llegan al patio sonríen y saludan a todos muy contentos. Los hijos de los de la inmobiliaria, siempre tan bien perfectos, con lindas mallas y buenas gorras. La que lee sola y espera el marido que sale andar en bicicleta, pero nada se compara con ustedes. La familia perfecta. Son muy lindos los dos. Los tres, perdón, perdón. No me miren así. Desde el principio siempre me parecieron una familia de publicidad. Son jóvenes lindos, con buen estilo para vestirse. El nene tiene la edad justa en la que todavía es una criatura encantadora. Los tres son rubios, carismáticos, bronceados, agradables. Todos los saludan, son aceptados, tienen un buen pasar económico, no ostentan. Son de ese tipo de gente que tiene guita, pero no necesita demostrarlo. Por lo que tengo entendido, ambos crecieron en familias que ya llevan largo tiempo con un buen pasar económico. Eso habla por sí solo en las formas de vivir y de relacionarse con el mundo de alrededor. Son gente bien, son mis favoritos. El nene es un personaje bárbaro. ¿Cómo nos reímos los tres cuando se cayó de la bici por querer andar sin manos? Digo, los tres porque yo estaba particularmente cerca del alambrado ese día y me sentí parte de toda la escena. Siempre me gustó ver más que participar. Por eso me sentí medio rara cuando lo seguí hace un par de horas desde el club hasta esa casa. Muy linda, por cierto. Yo pensé que vivían en un barrio cerrado, pero eso no me importaba porque sinceramente no pretendía acercarme tanto a ustedes. Pero me sentí profundamente atraída como un bicho que se encandila la luz yendo directamente a ella. Aunque tocarla le cause la muerte, así de hipnotizada me tienen. Pasé toda la tarde mirándolos en el club. Me sorprendí cuando de un momento a otro decidieron irse antes que bajase el sol. Generalmente se quedan a tomar algo. Me molestó, me destrozó el corazón. Fue como si el protagonista de una película se fuera antes del final. Por eso lo seguí. Sé muy bien que a la luz de los resultados es muy difícil creer que mi intención no era mala, pero solo quería seguir viéndolos. Nada más. Es por ese motivo que yo me refiero a todo lo que pasó después como una suerte de hipnose. Es como si no pudiera controlar mis movimientos. De un momento a otro me encontré estacionando mi moto detrás de su auto, esperando que bajasen y entrasen a su hermosa y espaciosa casa. Parecía que algo en mí me decía que iba a pasar a mayores. Por eso me traje en la mochila mi revólver, las mordazas y los precintos. Ahora que lo pienso, creo que ya tenía un poco planeada toda esta situación. Aunque mi intención no era que todo se me vaya tan rápido de las manos. Pero ya está. La cagada ya está hecha. A ver, llorar de la manera que estás llorando no te va a devolver a tu mujer. Ya te dije que lo siento, ¿sí? Solo lo puedo repetir un par de veces. No lo hice queriendo. Así como vos no asesinarías al protagonista de una película que tanto te gusta. A ver si me explico. Supongamos que sos fanático de Batman. Como yo soy fanático de ustedes. Si pudieras conocer a Batman, lo último que te pasaría por la cabeza es asesinarlo. Seguramente le pedirías que te muestre la baticueva o que te preste el batimóvil. Le encharías las pelotas para que te cuente historias de ciudad gótica y esas cosas. Yo quería lo mismo, pero no se pudo. Pero bueno, es en vano llorar por la leche derramada. Lo que podemos hacer es lo siguiente. Siempre y cuando me prometas que vas a dejar de llorar, te saco la mordaza de la boca. Te saco los precintos de las muñecas y me ayudas a limpiar este desastre, pero sin movimientos bruscos. Sabes que tengo un arma y ya te consta que sé cómo usarla. No me obligues a lastimarte vos también. Si te parece bien, acomodamos a tu esposa en algún lugar sin que el Dene la vea. Luego lo soltamos a él. Va a pasar un rato hasta que se le vaya el efecto de clorofón. Va a estar medio entredormido. Eso nos va a dar un poco más de tiempo para limpiar todo y dejar la casa lo más prolija posible para que no detecte ninguna señal de violencia o de mala vibra en el ambiente. Los chicos son muy perceptivos y este tipo de situaciones los puede marcar de por vida. Cuando él se despierte, vos me vas a presentar como una amiga de la familia. Le decimos a la criatura que mamá se fue porque la llamaron de emergencia en el hospital, mientras nosotros pasamos una noche como una familia en orden. Mañana nos levantamos temprano y vamos a almorzar al club. La historia va a ser diferente para ellos. Les vas a decir que soy una hermana con la que te reencontraste luego de muchos años. Yo voy a dirigir un acento italiano que vengo practicando hace muchos años. De esa manera voy a parecer alguien sofisticada, más interesante. Vamos a almorzar. Me vas a presentar gente. Nos vamos a sacar un par de fotos, los tres en el club y una vez que calga el sol me voy a ir para siempre de sus vidas, ¿sí? Sé que en este momento no soy una de tus personas favoritas en el mundo y seguramente me tengas miedo espantoso, pero no tengo dobles intenciones con vos. No pienso robarte ni obligarte a compartir algo de intimidad conmigo. No me atraes de esa manera. Simplemente quiero compartir con ustedes una tarde en el club. Quiero ver cómo se ve estando desde el lado de adentro todo ese mundo tan fascinante del cual imaginé ser parte durante las largas tardes de verano. Eso solamente, ¿sí? ¿Se está de acuerdo? Asentí con la cabeza y por favor deja de llorar. Una tarde en el tiempo. Una tarde en la 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 tarde Gracias.